Bueno Bueno Vamos En defensa yo la metí aquí porque Con los gatos o lo que sea, a ver Yo le di almendra, ella come, eh Come y bebe bien, no hay problema ¿Vale? 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 ¡Pero qué tocó a ella! ¡Vamos! ¡Ve la no está en mi... ¡Ve la poncia un trapo! Sí, la ponía... ¿Esta amarilla es un trapo? ¿Por qué has lanzado un chino a la mano? ¿Y la ponía? ¿No se va a hacer paella? Gracias, hambre. Gracias, hambre.